muy buenas amigos que tal bienvenidos un día más al canal de Yayu y hoy cueva de la arboleda cuántas armas tenemos casi 500 tío vamos a intentar hacerlo o si tiene cooperativo aquí a ver si una vez que entras es como dos zonas independientes separadas vale tengo fuegote chaval lobos a full tío me han visto le quito muy poco a ese al blanco ese pero aquí me voy a tirar encima y le voy a mirar como que no hace el ataque ese de arriba que rollo que ha salido otro bien me he hecho un doblete guay guay está ahora griteado chachi tío ya tengo un objeto que me piden para crear otro objeto me ha visto ya mierda mira el salto que ha dado que gracioso muerte al lobo uy es que soy un paquetilla me dan dos toques y me matan tío muy chungareta me ha visto bien 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 no oh guay círculo y mmm un ataque que acabo de aprender piedra luminosa pues se ve aquí aquí había uno estaba sentado ahí lo he matado luciérnaga plateada luciérnaga plateada no voy a dilucionar que cogía chaval espero que valgan para algo interesante vaya no esperaba bicho ni yo tampoco luna dorada tío darme un objeto algún arma algún guay tío pues la cosa de arboleda está llena de lobos son todos unos cabrones y el lobo final que es el boss es más cabrón de todos 1,2,3 a dormir vale con el golpe fuerte está muy buen tío me dura muchísimo menos el enemigo con el golpe fuerte solamente tengo cuatro frasquitos tío no tío está al lado del boss tío me cago en la puta tío no he empezado súper bien súper bien he empezado chavales ahí viene ahí viene tío se quedan pillados muchas veces cuando le dan muchas veces al ataque vale se me salta uy no me lo he comido de milagro chaval chupeteate ya yo venga hazte el combo ese guapo que te gusta maldito bichaco de mierda grítale y endiñale le hemos cortado el ataque ¿eh? sí estoy dando cuenta que eso no pasaba en Dark Soul ¿veis? eso no pasaba tío le puedo cortar el ataque al al boss ¿eh? no ese no uh bien también se lo hemos cortado venga hombre yo haciendo el lila aquí tío todo el rato tío lo que me va a durar el puto lobo este de los cojones me lo comimos el último me lo comía lo estaba viendo de venida no al ver combo ese que te gusta tío de cinco toques mueres te queda un toque maldito lo ves no ya ha muerto ya ha muerto te lo digo yo que ya ha muerto te lo digo yo que ya ha muerto para que vale el talismán ay mira es como un anillo que me han dado wow chaval costó pero lo matamos ¿eh? ¿qué pone? intenta bloquear bloquear o bloquear no atacar o atacar te estás equivocando regresar a la entrada para regresar a la entrada o sea que no más camino por aquí ni más objeto para coger saca la antorcha amigo vamos a ver lo vamos a sí eso es por donde hemos entrado sí por donde hemos entrado chaval tío lo hemos conseguido ok y pues vamos a la entrada entonces sí guay tío lo hemos conseguido chavales lo hemos cargado el puto voz de la zona que guay tío me mola me mola me mola pues nada chicos muchísimas gracias por acompañarme un día más en el directo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós